¡Dios! Linda, linda, linda Te abracé, te tiré a los brazas ¿Qué pasa? Te gané, te cagué Como dice el nicho Compañero, soy freestyler del nicho ¿Qué mierda más real que decirte que soy un real profesional? Cambio, tú no eres un real profesional ni por naturaleza Y yo hermano rapeo con estructura gruesa Porque mi cultura pesa Y con la que hago yo no te sale ninguna de esas Yo, yo, con esta calidad que tengo como pa' entender Loco, yo detallo el cabrón Sabes que es un rayo frente del menor En este carrusel no hay ningún caballo ganador No hay ninguna forma Hermano, la verdad es la competición Reparto hardcore y lo parto en dos Hermano, sabes que yo voy a salir campeón Hoy día tengo de mascotas a coto Más que el menor es yo Hermano, no me ganas pana Matías del Río Esta es tu última mirada No me vayas a ganar hermano Porque no es de la tangente Tú y tu cruzapos de la tangente Yo, hermano Como acier de un Van Rooster O voy a perder aunque sea otro el que te culpe Hermano, la verdad no me aprovecha Vos estáis rapeando largo plazo Yo soy un cheque a fecha Última Aprovecha Yo no me río de tu dolor De yo te desvío a otra ocasión No te ofrezco nada Soy como Nadal Nada Soy Michael Fell Porque en mi pared 10.000 medallas Oye, empieza muy bien Anubis Segundo round Random mode Kickback Ok, termina Anubis Así que Anubis, tu parte respondiendo Pregunta El menor Vale, vale, vale Talca Vamos a ser de cielo Vamos al cielo, Talca, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos Kickback Ajá, ajá Vamos para allá Ok, ok Metz Y se lo damos en 3, 2, 1 Ya, preferís las preguntas o las respuestas Ninguna me asusta, todas son propuestas Prefiero los punchlines, una rima bien puesta Que a ti no te resulta, aunque te compren de estas Y preferís ser persona o personaje Hermano, mientras no me coma y imparta el mensaje Da lo mismo el punto y coma, da lo mismo la imagen Si todo funciona, lo malo queda al margen ¿Cuál es tu mensaje? Explícame que no lo entiendo Que tengo un personaje, mírame, lo estoy haciendo Así se hace, así que mírate, delirase Quentin tira 3, pero la incesto Bacán, ¿por qué viniste tan encapuchado? Hermano, ¿por qué hace calor? Estaba acalorado, pero después me dio frío Así que después de eso me abrigué Vos no te abrigaste, no lo estáis pasando bien No te entendí, a ver, ¿tenís calor o tenís frío? Hermano, no sé, pero te miro y me río Hermano, te vacilo, es lo lógico Te tiro al podio Mi estilo hip hop es hipocalórico Última La última, ¿a qué te queda? No sé, hermano, no pregunto ni una buena Es el mayor problema del menor No sabís rapear, no tenís tema de conversación Si es que no sabís preguntar Ok, quiero patudo con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Quiero patudo con la mano arriba Quiero patarle con la mano arriba, ok Díselo Messi, se lo damos en 3, 2, 1 Tres, 2, 1, 7, 2, 1 ¿Cuál fue la última vez que lloraste? Madre de los mil En verdad fue hace rato, yo creo que mucho antes Pero acaso las lágrimas me harían ser menos grande Hoy día Jesucristo bota lágrimas de sangre ¿Crees en Dios o en alguna religión? Creo en cualquiera menos en Anubi, el Dios o el faraón De hecho, este árabe este mes quita el valor Soy como Buda, llegando a la iluminación ¿Has leído algún libro que hable sobre Buda? No, no, weón, weón, leo literatura No esas mierdas de autoayuda En verdad no sé si entendí esto, escarate Yo defiendo mi postura Entonces dime, ¿cuál fue el mejor libro que leíste? Fueron varios, unos felices, otros tristes Cualquier libro serio, uno que no tenía chiste De tanto leer libros, me libro y tengo un magister ¿Qué tipo de cosas crees que te hacen perder el tiempo? Cualquier cosa, menos esto, esto, lo siento Nací pa' esto El tiempo lo voy a perder cuando esté muerto Y voy a seguir luchando mientras esté despierto ¿Cuánto tiempo sientes que a ti te queda pa' morir? Me queda mucho, hermano, eso es muy fácil de decir Pero rapear contra mí Tenís que decidir rapear con mi carisma En mil maneras de morir ¡Tiempo! Muchachos, estamos a 20 likes de los mil en YouTube De hacer sus likes, ¿no? O corto, corto de verdad, eh Me da pela, corto Corto para que os vengáis a Twitch Si corto en YouTube venís a Twitch Más uno Más uno Corto, eh, me da pela Me da pela, eh ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estáis? Ah, estoy allá Estoy acá Vais a saltar con la gente Sí, sí Y te vais a pasar Cortamos, chat Recuerdo de Vietnam esta situación Recuerdo de Vietnam Recuerdo de Vietnam Vamos a saltar todos, ok Para cerrar esta... ¡Ok! Vengan, muchachos Corta los de YouTube Son unos pies, literal Vamos a hacerlo bien Vengan a Twitch Vengan a Twitch No, estoy, van a Twitch Vengan a Twitch No, no, no me puedo Vengan a Twitch Corred, corred, corred Corred, que es corto Por no llegar, por no llegar Por no llegar a un K Por no llegar, por no llegar Corto, corto, eh Hemos llegado, hemos llegado ¿Dónde vamos, eh? Nah, igual corto Venid a Twitch Venid a Twitch Corto en serio, eh Corto en serio Vengan a Twitch Venga, venga Corran, 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 corran Corran, corran Finalizo, finalizo He cortado a YouTube Ya estamos, The Metz Sí, 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 sí Estamos haciendo, hermano ¡Azer, estáis listos! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo, Azer! Todos hay que saltar, 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 saltar Saltar, saltar, saltar Todos, todos, todos ¡Eh! ¡Quiero votarlo con la... Adelto, mirad cómo suben los viewers ahora en Twitch Sí, siento biguro Ok, ok Sí, siento biguro Y se lo damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Uno! Me acuerdo cuando llegué a la DEM Tú estabais en el parque Pero no era ahí nadie Después yo subía a lo ese Nadie Estaba rapeando Seguía rapeando en la calle Después me llegaron a la primera FMS Donde vos no estabais en el flyer Ahora es como que tampoco estuvierais Porque está Pero uno brilla Y ese es el gran detalle En serio, compañero Yo siento que le he ganado tantas veces a la vida Sí Para que venga a cualquier parque Y con cualquier idea de mierda A cagarme carrera con una rima Sí En serio, esa mierda no se puede Así que el menor se enoje Pero el menor no se frustra Yo no puedo terminar con tu carrera Porque tu carrera no empezó nunca Ya se lo tiró el FRP Y está contra mí El mejor del país Yo creo que no es tu día de suerte Para estar aquí Anubi, Nefertiti No sé cuál sería tu creación Pero tu carrera Yo la veo más hondida Que la tumba de Tutankamán Sigue Sigue No sé cómo la pirámide en Egipto Y otros países Porque cuando la gente Escucha mis rimas por año Sigue preguntando cómo la hice Y no hay explicación Porque esta mierda no se finge Del leano Soy la efinge El escorpión de Aguijón 1.15 Sí Bien 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 – ¿Qué? Cambio, cambio, cambio Soy un influencer en el rap, soy un influencer rapeando. ¡Oh! ¡Vay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sigue. Sigue. Vale. Sigue. ¡Ja! ¿Cuántos en el parque van a acercarte a darte un consejo a decirte que erais bueno antes O que para ello iría importante si no es una tienda grande O alguien quiera auspiciarte o darte algún consejo importante Se acercan pa' darte información o para pedirte un canje ¡Última! Muy bien, Anubis, eh. Hermano, no me puedes superar de ni una forma el menor Loco, pa' la otra, déjenlo Yao, yao, menor, no me enorgullece Oye, menor, ¿tú creces o no me pareces? Loco, desciendo una vez de FMS Hace que tus fans sigan pensando que tenís 13 ¡Yeah! Habéis visto como tengo 600 de GoodChat Hemos pasado en Twitch de 800 y pico a 1400 personas Éramos mil en YouTube Eso quiere decir que el 50% de la gente que me veía en YouTube se ha pasado a Twitch ¿Por qué el otro 50% de la gente no viene? Bueno, probablemente porque se haya cabreado o porque no estoy muy familiarizado con Twitch No te hagas cuenta de Twitch y tal Lo he hecho simplemente Sé que habíamos llegado acá Lo he hecho simplemente para un estudio estadístico mío Básicamente, ¿ok? Básicamente, vale Ya, en fin Para mil personas que quedaban en… En YouTube Era otra vaina Movidas mías Tienes razón porque me gustó Páralo Te dejo en la cima de este páramo Loco, no me ganas, no Con la cara con… Te dejo la cara más roja que vocaliste Para amor Para amor Yo te gano, bro Y esto es una explosión que nadie se explica Como el Pentágono Yo En la cancha no me gane una avalancha humana Como Travis Scott en Astroworld ¡Ahhh! Esa me salió entera buena Vos soy una yegua chúcara Para esta carrera Tú jamás serás bueno en callejera Porque irí un tú jamás O sea, podríais ser cualquiera Así que culanla Déjala afuera Y chúpala Búscala Pero no sé dónde está Ramera ¡Uh! Hago que ruja tu jaguar Busca la aguja en un pajara Lujas van explotan Las torres que me… ¡Dios! 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 En cualquier técnica de estaco ¡Ja! En este lugar ya te deje pato Para tomar decisiones Eri bastante insensato ¡Última! ¡Última! ¡Dios mío, bro! Fumo un fino en los que saben Yo le tiro las verdades Aunque lo no aliquilo Yo lo tiro Lo deje en el asilo Y le gano Y no le tiro personales ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! Yo soy el huracán Mis rimas son como de Wutan Clan Este que se quede con su mamá Yo el que aquí y su mamá ¡Ahhh! Así lo hago el primer real Ya salí campeón de una de mi individual Que cuando fue la última vez que gané en el parque Vos la pregunta es cuando te inscribiste Porque nunca la ganaste ¡Es distinto! ¡Por eso es que te gano! ¡Hermano! ¡Peso pesado! ¡Tú estás muy liviano! Yo soy de Amazon Yo soy de Amazon Yo soy de Amazon A mi freestyle es el pulmón del freestyle americano ¡Ahhh! Tengo métrica fonética y skill Técnica poética de mi país Represento a todo América Aquí estoy haciendo la épica del American Dream ¡Ahhh! ¡Ahhh! Tengo mi sueño Y ahora te estoy dejando pequeño Hermano Lo siento en el parque Aunque te hicieras famoso Ya no fuiste importante Última Y para los que se creen artistas Viniste a mostrar tu punto de vista Pero bueno Nadie te creyó Y nadie te conoce Lo siento Yo soy Naches El idioma de los dioses Pero no te exagero Que lo que acaba de hacer Anubis Es una de las mejores rimas que he visto En la historia del freestyle ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me parece una locura Es una de las mejores ejecuciones que he visto Haciendo batalla bro Te lo juro Cien por cien Cien por cien bro Una de las mejores ejecuciones que he visto en una batalla bro Última deluxe Espectacular Ok Con fuerza griten ¡Que se escuche! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Hostia, no te exageras Una de las mejores que he visto La estrella del free Es… Pero exagerado Me riman la verdad Son un clásico de culto Y no la dijo Probe además Pero siento que son como documentales Porque todavía estoy buscando algún rastro de Anubis Como un documental en History Channel Yo no sé si tú lo entendiste Yo solo vengo a plasmar verdades Ja Quisiste jugar con fuego Bienvenido a juegos mentales A mí no me asís la mente Yo no compro ningún juego mental Porque sabes que yo pego donde no te duele Y te duele en el ego ¿Verdad? ¿Qué más la de Nat Geo? Si los Reyes del Parque le están haciendo un sudocumental Sí, yo estoy haciendo cuatro en una barra Tengo un sudocumental Su documental Su documental Su documental Más allá Esa rima es repetida La dijo otro rapero Ellos saben que es real Muy bien Por eso me mantienes real Tú solamente querías un premio Solo querías figurar ¡Arriba! ¡Che! ¡Che! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¿En esta batalla qué es? ¡Dios mío! ¡Uno! Yo juro, hermano Que lo voy a hacer mejor La gente sabe En esto soy un cantautor Más por más es menos Yo te menosprecio No le pongan una al menor precio Vendo mis rimas al por mayor ¡Oh! Rimas al por más Por mantener la forma Pero no la norma Por eso yo te compro Y no me importa Porque no soy el primero Ni el último que te compra Mantengo las reglas Mientras que rompo las normas Tú mantienes las reglas Eso es lo que te falta Yo soy como una leyenda Mi juerga te encanta Este solamente resta Tu apuesta se alarga No me hable de que te compran Y oferta y demanda Me estás diciendo que es lo que me falta Este torpe resalta Por gente como tú Venden a los pobres las paltas Yo! ¿Dónde resalta? Esto es Mortal Kombat Te pego un golpe de one shot Es muy malo En verdad no entiende Que venden palta Vos soy el palta Melende Por eso es que la palta vende Te falta aprende Incluso te faltan barras Alcohol Vender Yo! Hermano la verdad nos destaca Este rapero no me gana Le vende una petaca No es una palta Has te va a faltar Te mando a grabar A grabar otra película barata Es muy malo De esto yo soy el futuro De la película te juro Yo soy un conjuro Este me habla de la Haas Pero yo soy Lewis Hamilton Compitiendo con la Haas En la Fórmula 1 Esa no Pues demasiado mala Pero fue muy lógica De hecho a este punto Me pareció muy cómica Tú iría el futuro Eso me hace lógica Ería el futuro Porque estáis fuera Fuera de nuestra órbita Soy fuera de esa órbita Fuera de esa órbita Fuera de nuestra media En otras enseñanzas Categóricas Tu estructura Son como microbiológica Y cuando yo Lo prendí En microbiológica Última También la dijo Otro rapero antes Así que ojo Cabros Tienen que restarle O acaso solo es vos Al que le gusta copiarle Me estáis dando la mano Ya sabís que nos ganaste ¡Bien! Espectacular Esa No la puedo Desde que te estamos preparados Te pasas como Con el minuto de Sweet contra Venet No pillas las prepas No Que no tienen ni puta idea de freestyle Quiero decir Anubis Vosotros pensáis que es un tío Que es malo Yo Anubis lo llevo viendo En la Dem Chile años Y si es que es capaz de hacer esto Punto número uno Punto número dos El minuto de Sweet Pain vs Venet No es preparado Ni de puta coña Para empezar Segundo Quiere decir que Anubis ha preparado La de... La que le he puesto el cuatro Brother Mira lo que te acaba de hacer En el dos O en el uno y medio aquí Lleva toda la puta batalla en prime Esto es lo que pasa Cuando gente muy buena Que vosotros no habéis visto En la puta vida Pensáis que Ah no Se lo ha preparado No, no Prepararse el minuto de Jair Won Y de Satim ¿Entiendes? Pero esto no Está preparado esa que pusiste cuatro Que va si fuerte ¿Por qué? Dime por qué Porque crees que Anubis No pueda hacer eso Yo le he visto cosas así A Anubis eh En la calle No es mediocre Anubis Pero eso que lo dice Lo dices tú En FMS es mediocre Pero que eso no es una verdad inamovible Que haya tenido una temporada regular No quiere decir que Anubis sea buenísimo Viene desde... Saca la métrica de la nada No Le tira en la anterior Le tira no sé qué Eh... Es... El menor es como Amazon Hay que pagar por su prime Y luego empieza el minuto diciendo Voy a seguir con la de Amazon Y empieza Amazon A-A-A-U-A-A-O Y luego la cambia A-U-A-A Es freestyle Es freestyle Venga para acá muchachos ¿Por qué no te parece preparada? Tenemos decisión No, tampoco Vamos a hacer el corteo A partir de cinco A la cuesta de cinco ¿Qué dice bro? No sabéis quién es Anubis bro Es prepa No tienes ningún argumento Para repartarlo Que va Esto es de Anubis ¿Preparado? ¿Pero por qué? No hay ningún argumento Ninguna prueba Para decir que es preparado La última del día Viene toda la batalla haciendo un batallón Ya está Si me dices que de repente Anubis se saca un 4 de la nada Bro 14-23 Mira Superior en el easy El kickback es lo único malo Se hace un buen minuto Y se hace un minuto mejor Hay progresión No es que de repente se ha hecho un incremental Vacío Un kickback que no vale para nada Un segundo minuto Que no vale nada No, que va Viene a hacer una muy buena batalla Todo el rato Lo que pasa es que claro Pensáis que Anubis es malo Porque nunca habéis visto el Prime de Anubis Claro Yo también lo entendería Bro Tienes una explicación al mundo De por qué no lo hiciste bien ¿Qué pasó? No tenías ganas Te queréis dejar perder Hay cosas que no entiendo Cómo perderle el interés Están los reyes del parque Y este es el rey del porqué Tengo una explicación De por qué no pude derrotarlo Estoy frustrado Porque me tiró la pelada Un huevón bastardo Pero ahora sí Me fallas Tienes que pagarlo No invoques un demonio Si no puedes controlarlo Es que ahorita la del demonio Esa y si te resulta Pero es para otro El que le estáis clavando El push line A mí me da lo mismo Si es que un peruano te insulta Porque él la cagó Pero Perú no tiene la culpa ¡Sí! ¡Vacante! Y día o no es tu día de suerte ¡Sí! Hermano, pero porque me habláis Quieres ganar de la DEM Hermano, pero si yo también La gané Se sale de mi tierra Se sale de mi tierra Y una veja en ese y al hilo Parecía el rey Pelé ¡Uh-huh! Parecía el rey Pelé Yo con una pura rima No es tu sí Pero te trampa Pelé Un pase atrás pa Pelé Usted hace trampa Pelé En esta mierda Yo ni la escuché ¡Oh! No, no, pero el trap no es arte Fue una trampa Pero te tropezaste Porque otro fue la que tiraste Yo no me trap pa Pelé No fue un pase atrás pa Pelé Pero te voy a tirar En un beat de trap Pa puro Peléliarte Tropezte, me dice Te tropezaste Cuando estoy en una comp Y corre sangre Yo no tengo en esto Un doble ángel Pero hiciste que invoquen esto A mi doppelganger ¡Oh, oh, 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 oh! Doppelganger de la FMS Que vengan los dos Que les voy a ganar dos veces A mí eso no me preocupa Gané la multiverser Así que te puedo ganar A vos y a tu dupla ¡Oh! Te juro que dicen Que en Coquimbo hay un tesoro Soy yo Si me tiran la pelada Les gano igual Y me quedo solo Prefiero ser eso Hacer como dos Amigo de todos ¡Oh! Muy buena réplica De Anubis por medio Eh... El payaso este Que dice que yo no he escuchado al HAL En mi vida Pégate una vuelta por mi canal Que tengo hasta reacciones del HAL Punto número uno Punto número dos Al HAL lo traigo yo A cantar a Benidorm Hermano, sabes lo que te quiero decir Y punto número tres Hermano, me vas a hablar tú de HAL En a mí que es de mi tierra Y nada, dábate la boca Para hablar de lo que escucho De lo que no escucho HAL ha tirado todos los calambures Y todas las silámicas De todos los raperos freestylers Eso quiero decir Que todo O sea, que HAL sea el nuevo brother Ni que todas las silámicas Las haya dicho El puto HAL No Bien Bien Una cosa es lo que se hace haciendo freestyle, brother Otra cosa es lo que se hace en letra, bro Hermano ¡Muchas gracias, Taika! Se lo haré Se lo haré